La especialidad de producción agropecuaria tiene algunas actividades en cuanto a extensión a la comunidad y el viernes pasado se fue con los chicos de quinto año al hogar de día y se comenzó a hacer la huerta en el hogar de día en conjunto con los abuelos. ¿Hicieron la huerta y también llevaron alguna clase de semillas, alguna cosa así? Arrimaron algunas cosas, fuimos con las herramientas de la escuela y los abuelos nos estaban esperando con algunos plantines y algunas otras cosas y se pone interesante esa actividad. Justamente para este viernes hay otra actividad de extensión que es una charla sobre la ley de deforestación de la Nación y de la provincia que se hace en conjunto con la gente de la sociedad rural. ¿Cuál es la idea de toda esta actividad que se lleva a cabo, Ricardo? Mira, esto es parte de distintos proyectos que tiene la especialidad de producción agropecuaria es uno de los formatos para la formación en ambiente de trabajo para los chicos de séptimo el tema de hacer extensión como lo hace la universidad nosotros desde las escuelas también lo podemos hacer y bueno, este año se logró conformar un grupo de trabajo que empezó a visualizar estas cuestiones y las está llevando a cabo. Bien, sabemos que hace pocos días estuvieron también participando un grupo de chicos en la borde. Sí, fue un equipo de dos alumnas de la escuela en conjunto con la profesora Erika Funes a participar de la segunda Olimpíada de Producción Agropecuaria y en el espacio productivo que le tocó, que fue producción de granos si bien no quedaron en el primer puesto, quedaron en el segundo porque obtuvieron una mención eran cuatro grupos los que participaban en ese espacio productivo pero lo más interesante y que hay que destacar es que las chicas que fueron, como cada vez que se sale afuera tenían por ahí algún recelo sobre alguna cuestión tuvieron un muy buen desempeño probaron que eran capaces ellos fueron con el segundo trabajo que se había elegido en la Olimpiada Escolar de acá de la escuela pudieron defender el proyecto que fue en general de los cuatro proyectos que se presentaron acá y les fue bien pero también hay que destacar que gracias a la participación en el tema de Olimpiada la escuela ha recibido una estación meteorológica y una sembradora de dos surcos que acá tengo el certificado de entrega firmado por el director de nivel, el ingeniero Aríngoli bueno, esto obviamente va a servir para continuar trabajando los chicos dentro de lo que es la especialidad la idea es montar la estación meteorológica acá en la escuela después hay que generarle un interfaz que se pueda correr en internet y toda la gente del pueblo, los productores de la zona van a tener acceso a los datos de esta estación meteorológica y obviamente, seguramente vamos a entrar en la red de estaciones meteorológicas que tiene la provincia Ricardo, esta estación que vos me estás contando puede ser que aquí se pueda tomar lo que tiene que ver con las temperaturas con la humedad con las temperaturas bajas o mínimas o máximas y también la lluvia todo tiene todas las funciones es muy compacta estamos buscando la mejor ubicación para donde montarla y además tiene que tener la cercanía de un módem con internet para poder transmitir los datos ¿Hay alguna otra novedad que quieras informar desde el colegio? Bueno, están abiertas las preinscripciones para los niños que deseen venir a nuestro colegio hoy están rindiendo la instancia jurisdiccional un alumno y una alumna de electromecánica en Carlos Paz y seguramente yo estimo que les va a ir muy bien pero además seguramente alguna otra cosa tal vez para la escuela traigan y bueno y ojalá tengan la suerte en algún momento de poder llegar a un nacional ¿Cómo vino la preinscripción? La secretaria ya hace varios días que está preinscribiendo viene bien ya tuvimos la oferta educativa para los niños que vieron los espacios productivos que tenemos seguramente se va a ir definiendo un poco más adelante pero bueno la idea es hasta lo que iba de la fecha está interesante el número que sea preinscrito y bueno después vendrán las definitivas allá por diciembre o febrero